Llantas económicas, con los mejores precios del país, con unidad móvil y servicio a domicilio presenta Mercado de Carnes La Holandesa, visitamos en nuestras cuatro sucursales Oblato, Santa Fe, Arenales, Zapatíos y Santa Margarita Cerramos los miércoles, la carne más rica y fresca presenta Jaboncito y agua, mami, papi, mami, me voy a bañar, para no, para no, para no verme tan mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua ¡Jaboncito y agua! Te esperamos en Autopartes Americanas con el mejor precio en refacciones nacionales e importadas Toda la gente que nos está viendo en la televisión, que si nos están viendo en viernes, coman rico Si nos están viendo en sábado, almuestren sabroso Y si nos están viendo el domingo de 8.39, nos siguen en camita, tomándose un rico, un rico cafecito, un ritecito Y viendo el jaboncito y agua Gaby, ¿dónde nos encontramos para toda la gente que nos está viendo en la televisión? Los invito a que vengan aquí a calle 13, Mercado de Abastos A distribuidora y comercializadora, El Negro Te estamos esperando con los mejores precios Claro, y el huevo, la joya, las mejores especies Y obviamente, de donde se está transmitiendo este programa De con el negro, calle 13 Mercado de Abastos Y vámonos a nuestro tema, yo compro el huevo Con el negro Distribuidora y comercializadora, El Negro En la calle 13, Mercado de Abastos Con el mejor precio y croquetas, el alimento más sano para tu mascota Una tradición en Guadalajara, presenta Y puro sabor Con el huevo, la joya ¡Ahí te va mi Memo! ¡Vámosle, no pares! Yo compro el huevo con el negro 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 El mejor de la región El más rico del país Ayajuelas de maíz Manteja para freír Harina para coqueír Azúcar, almendra y nuez Arroz integral Especial para adelgazar Yo compro el huevo con el negro 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 Mami, ¿qué fue primero? La gallina o el huevo Papi, ¿qué fue primero? La gallina o el huevo Esos niños felos Solo los sabe el negro Esos niños Solo los sabe el negro Yo compro el huevo con 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 el negro Y también vendemos frijolitos, revoltura, galletitas y mosquiteros Gladys Toda una tradición, ahí compraba mi abuelita Toda una tradición, ahí compran las tienditas abarroteras Super panaderías, pastelerías y mucho, mucho más Yo compro el huevo con el negro, yo compro el huevo con el negro Yo compro el huevo con el negro, yo compro el huevo con el negro Croquetas para perritos de todas las razas Croquetas para gatitos y perrotes también Yo compro el huevo con el negro, yo compro el huevo con el negro, yo compro el huevo con el negro Perdón, se me olvidaba Y también tenemos sal de mar Camarones secos, jabas Chiles secos Sopa, aceite E importación también Yo compro el huevo con el negro 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 Yo ya me voy Al mercado de abastos A comprar El huevo de Don Pancho Calle Tercer Hay un gallito negro Si hay mucho huevo Mucho huevo encontrarás Yo compro el huevo con el negro 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 Y recuérdalo siempre El negro no se fije en las culetas Sino en las que están poniendo Distribuidora y comercializadora El negro En la calle 13 Mercado de Abasto Con el huevo Marca la joya Al mejor precio Una tradición de Guadalajara Presentó Voy a arreglar mi carrito Voy a arreglar mi carrito Vivir Para así, sí, sí Que se vea Mucho, mucho más bonito ¿Y dónde vamos a arreglar Nuestro carrito, Lola? De Ingraciar Automotriz ¿Y con quién crees que nos encontramos? ¿Con quiénes? Con el buen Arturo De Ingraciar Automotriz Arturo, la gente que nos está viendo En este tiempo de calor Que está uno Que no aguanta uno a estar en el carro Que anda uno sin aire a veces Y que anda la gente desesperada Hay que darle nuestra ubicación Nuestro domicilio a toda la gente De Ingraciar Automotriz Nos encontramos en Agustín Yañez y Unión Esquina Unión Y 2222 ¿Nuestros horarios? De 9 a 7 barrio corrido Y solo de 9 a 12 Oye, por ejemplo Ahorita que la gente sale a las 3, 4 de la tarde 5 y quieren cargar su recarga Sencillo, doble ¿En cuánto tiempo lo hacemos? No hay ningún problema Además, somos unos 10, 15 minutos Y se los atendemos Y checamos fugas en el Fuga Cargamos y en media hora está listo Queremos decirles que somos una empresa Dedicada 100% al aire acondicionado Al aire automotriz A aire acondicionado y calefacción ¿Y tenemos aproximadamente 20 años en el mercado? 22 años en el mercado 22 años, ya lo sabes No le estás batallando El mejor lugar para arreglar tu carrito En aire acondicionado es Gracián Automotriz Yo compro el huevo con el negro Yo compro el huevo con el negro Y yo compro el huevo con el negro Y mientras compro mi huevo ¿A dónde vamos, Gaby? Yo compro el huevo y compro un chavo de cosas martes es la mejor de toda la república mexicana super tortas ahogadas rovers la magia de la torta ahogada celebrando su 36 aniversario te esperamos con el mismo servicio y calidad que siempre nos distingue y que marca la diferencia la torta ahogada con más carne riquísimos tacos dorados de picadillo sesos chorizo moruses y frijol además tacos blanditos y mini tortas estamos a tus órdenes de 9 a 4 de la tarde en nuestros dos establecimientos próximamente en zapopan todos nuestros productos se preparan el mismo día convirtiéndonos en súper tortas ahogadas rovers la magia de la torta ahogada haciéndole de eventos un lugar del pasado con el confort del presente festeja tus eventos bodas 15 años graduaciones eventos empresariales amplias elegantes y cómodas instalaciones los mejores menús y servicio para hacer de tu evento un momento inolvidable amplio estacionamiento área infantil céntrica ubicación dentro de la ciudad de guadalajara en el centro de la zona metropolitana josé maría iglesias 37 25 entre amado camarena y ramón silva colonia beatriz hernández haciéndole de en eventos papás y mamás marquen a los números que aparecen en pantalla y ordenan la mejor pizza del mundo a mí me gusta la de peperón y con aceitunas a mí la de champiñones a mí la de peperón y la mila hawaiana pizza de bus desde 1992 te invitamos a disfrutar de una gran variedad en pizza llénate de sabor con nuestros paquetazos a los mejores precios rebanada de pizza más una cerveza sólo 38 pesos rebanada de pizza más media orden de alitas y refresco en lata 55 pesos pizza grande 79 prueba nuestras especialidades margarita al pastor ranchera entre otras además papas a la francesa espagueti pinot wings cerveza refresco y más entrega a domicilio te esperamos en pizzas pino y bush restaurant bar campestre los cántaros ofreciéndote el mejor borrego lechón pollo y chorizo al horno disfruta de la más rica botana mixta arrachera peinecillo frijoles queso fundido guacamole y sabrosas salsas sin faltar el mejor pescado zarandeado de jalisco además camarones tostadas de ceviche molcajetes acompañado de la especialidad de la casa cantaritos en diferentes presentaciones con tequila tapatío cerveza y bebidas refrescantes música en vivo los potrillos de nuevo ladero te esperamos todos los días de la semana en restaurant bar campestre los cántaros al mencionar este comercial un cantarito gratis bar cocinas la mejor opción a nivel nacional para la fabricación de su cocina todo lo que usted necesita herrajes cubiertas equipos madera somos un equipo dedicado a la satisfacción de nuestros clientes pensando en sus necesidades contamos con todo lo que su cocina requiere para su total funcionamiento además de nuestro extenso surtido en línea blanca ofreciéndole una línea completa de sanitarios y accesorios visítenos y compruébelos bar cocinas todo lo que necesita para su cocina y recuerden por precio calidad y garantía marvel tapicería mv marvel tapicería precio calidad y garantía son una gran distinción en cuestión de trabajo y calidad en el ramo de tapicería especializándonos en el hogar automotriz oficinas hoteles casinos restaurantes antros bares empresas teatros y más así como también barcos aeroméxico jose cuervo suzuki entre otros fabricamos muebles a tu diseño y medida llámanos servicio de recolección y entrega sin costo 13 70 66 97 20 años a tu servicio mv marvel tapicería taller juanra celebrando su 20 aniversario te espera con el mejor servicio los líderes en suspensiones los expertos en afinación balanceo frenos entre otros servicios taller juanra con tecnología alemana celebrando su 20 aniversario te espera llantas económicas calidad al mejor precio somos los número uno en rines y llantas de alta calidad contamos con una gran variedad de las mejores marcas facilidades de pagos con tarjetas participantes te mejoramos cualquier precio mayoreo y menudeo llámanos presupuestos sin compromiso 36 18 71 09 llantas económicas glacial automotriz 20 años a tu servicio los especialistas en aire acondicionado calefacciones compresores carga de gas instalaciones completas de aire acondicionado contamos con reparación de todas las marcas nacionales e importadas venta e instalación de equipos nuevos revisión y presupuestos sin costo aceptamos tarjetas de crédito y débito te esperamos en avenida agustín yañez 22 22 esquina avenida unión colonia moderna al mencionar este comercial la carga de gas sencilla 300 doble 600 clase al automotriz ya llegó la primavera y en el balneario lindo tlajomulco te estamos esperando albercas áreas verdes juegos infantiles y luz y sonido para bailar carretera tlajomulco san miguel cuyutlán en el fraccionamiento eucaliptos 12 04 83 73 lindo tlajomulco la primavera lopti multiservicios los especialistas para tu auto en afinaciones cambio de aceite fallas electrónicas direcciones hidráulicas transmisiones automáticas suspensiones frenos sistema de enfriamiento y aire acondicionado mecánica en general verificación vehicular damas servicios flotillas y grandes empresas contamos con paquetes de mantenimiento ajustándonos a tu presupuesto presupuesto sin compromiso menciona este comercial y te regalamos el holograma de verificación en tu afinación lobby multiservicios mariscos el güero de bulevar celebrando nuestro 35 aniversario manteniendo la tradición en los hoteles ofreciéndote el cóctel con más camarón ven y compruébalo también disfruta de nuestro delicioso ceviche además la más grande variedad en platillos de pescado y camarón como camarón al gusto jaiba tarta de camarón y más 365 días del año para ti recuerda si no son mariscos el güero de bulevar no son los originales consciente a tu paladar en mariscos el güero de bulevar celebrando nuestro 35 aniversario auto en partes americanas te ofrece venta de reparticiones automotrices para todas las marcas motores a gasolina y dice motor y clutch todas las marcas nacionales importadas además venta de montacargas y refacciones de las marcas nissan toyota y más a los mejores precios para más información visita nuestra tienda en línea triple w autopartes americanas punto ama webs punto com te esperamos en autopartes americanas mosquiteros gladys el producto más novedoso del mercado olvidarte de los insectos a la hora de dormir sobre todo de los molestos zancudos y moscas además previene las fatales enfermedades del zancudo del dengue y el brasileño con nuestros mosquiteros gladys encuéntralo en distintos tamaños y colores de la calle 13 mercado de abastos con el negro recuerda el producto más novedoso del mercado mosquiteros gladys mercado de carne holandesa atención restauranteros comedores industriales taqueros torteros birrierías menuderías amas de casa y todo el ramo de la industria alimenticia somos tu mejor opción en precio y calidad con la carne más rica y fresca visitados en nuestros cuatro sucursales arenales santa fe o platos y en la matriz santa margarita ven y compara precios no lo olvides tu mejor opción mercado de carnes holandesa asciende le den eventos con la mejor ubicación dentro de la ciudad de guadalajara en el centro de la zona metropolitana josé maría iglesias 37 25 cruz amado camarena y ramón silva colonia verdes hernández las mejores y cómodas instalaciones para tus eventos sociales y empresariales asciende le den un lugar del pasado con el confort del presente llámanos 30 98 03 16 tenemos el mejor precio para ti y recuerda que nos encontramos en distribuidora y comercializadora el negro calle 13 mercado de abasto que por supuesto tenemos los mejores precios del mercado y aquí vendemos también sustituto para café chía, manteca ¿qué te parece este chile seco o el camaroncito seco que tanto te encanta, ven para la botanita la sopa marucha, las galletitas aquí lo vendemos y qué te parece si continuamos con más diversión aquí en jaboncito y agua vámosle, no pares claro que no, vámonos con el negro, calle 13 mercado de abastos Automotriz Alcalá, los líderes de mecánica en general transmisiones automáticas, electrónicas, frenos, reparación de motores fallas electrónicas en full inyección, afinaciones, suspensiones y más presenta Mucho, mucho, mucho más Dynamite Yourself Yo te miro y sé mejor Irbámonos Yo te miro y sé mejor Nota la respiración, cuando tú me miras se me sube el corazón En el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física, tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila Y tu boca con la vida, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Yo no puedo más Yo no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Abrazarte 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 Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 En la tomada En la cerveza y en tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Automotriz Alcalá, los líderes de mecánica en general presentó Voy a arreglar mi carrito, vivir, para sí, sí, sí que se vea mucho, mucho más bonito ¿Y dónde vamos a arreglar nuestro carrito? En Lovni Multiservicios Y nos encontramos, toda la gente que nos está viendo, nos encontramos con Francisco de Lovni Multiservicios Francisco, la gente que nos ve en la televisión, hay que decirles de todos nuestros servicios, hay que platicarles Claro que sí, mira, nosotros te contamos aquí con afinación electrónica, reparación de computadoras, suspensiones, amortiguadores Contamos con todos los servicios para grandes empresas, damos servicio a flotillas, como ustedes verán aquí Tenemos, aceptamos tarjeta de crédito, tenemos verificación vehicular, o sea, tenemos todos los servicios, todo lo que necesiten en su carro Aquí vengan, aquí los esperamos Hay que marcar en estos momentos a los teléfonos que aparecen, mi Fran, aquí, y ya lo saben, hay que pedir presupuestos Las grandes empresas, las grandes flotillas, ya lo saben que tenemos el mejor precio para ellos Así es, tenemos unos precios muy accesibles y tenemos muy buenos servicios Y las empresas que nos están visitando, están recomendándonos con otras empresas Hay que hacerles un descuento a la gente que día que nos vieron en Jaboncito Yaguasalio, mi Francisco Claro que sí, con mucho gusto, mira, vamos a ofrecerles a todas las personas que vengan a afinar sus vehículos aquí Les vamos a regalar el holograma de verificación vehicular, que esté vigente al momento que vengan con su vehículo Ya lo sabes, tu holograma regalado, sí, donde en Lovni Multiservicios, porque son los mejores servicios Nuestro domicilio, nuestra ubicación Estamos en Salvador López Chávez, número 1536, entre Calzado Olímpica y Calzada González Gallo Colonia Quinta Velarde, ya lo sabes, porque si de multiservicios se trata, Lovni, marca la diferencia Así es, señor, aquí los esperamos Los estamos esperando hoy Voy a arreglar mi carrito, voy a arreglar mi carrito Para sí, sí, sí que se vea mucho, mucho más bonito Los estamos esperando en Lovni Multiservicios Soy feliz porque compro Morfin Distribuciones Morfin, el más extenso surtido en perfumería, abarrotes, farmacia, cosméticos, productos de belleza, cremas, regalos Además, tienda para bebés, pañales, biberones Y para este 30 de abril, visita nuestra juguetería Trabajamos los 365 días del año Estacionamiento propio Bienvenidas todas las tarjetas de crédito, débito y vales Te esperamos en calle 56, número 877, Colonia Talpita Soy feliz porque compro Morfin Super Tortas Ahogadas Rovers, la magia de la torta ahogada, celebrando su 36 aniversario Te invita a disfrutar de las tortas más deliciosas de lengua, buchi y carnitas Con la carne más blandita, además, ricos tacos dorados y blanditos Acompáñalo de nuestras frescas aguas Rovers y tepache el Hamid Aceptamos tarjeta de crédito, amplio estacionamiento, ambiente 100% familiar Visítanos todos los días en nuestra matriz, Margin de Jesús y López Portillo, dos cuadras del Hospital Civil O en nuestra sucursal, Río Mezcala y Boulevard Plaquepaque Te esperamos, Super Tortas Ahogadas Rovers, la magia de la torta ahogada Hacienda el Eden Eventos, un lugar del pasado con el confort del presente Donde podrás festejar tus eventos importantes con un toque único y diferente Vuelve a tu día inolvidable, bodas, 15 años, graduaciones, eventos empresariales, sociales Llámanos, estamos para servirte 36980316, el mejor presupuesto para ti Ven y conócenos, José María Iglesias 3725 Colonia Beatriz Hernández, Sector Libertad Hacienda el Eden Eventos, un lugar del pasado con el confort del presente Taller Juanra, familia Carlos Zamescua Tiene el mejor servicio para tu auto Somos los expertos en alineación, suspensión, frenos, balanceo, entre otros servicios Aquí encontrarás calidad al mejor precio Llámanos sin compromiso, red 7000-0718 O visítanos en Avenida Madre Selva, cruza con Avenida Salatitán En Alamedas de Salatitán Te esperamos, familia Carlos Zamescua, el taller Juanra Mosquiteros Gladys, el producto más novedoso del mercado Olvidarte de los insectos a la hora de dormir Sobre todo de los molestos zancudos y moscas Además, previene las fatales enfermedades del zancudo del dengue y el brasileño Con nuestros mosquiteros Gladys Encuéntralo en distintos tamaños y colores En la calle 13, Mercado de Abastos, con el negro Recuerda, el producto más novedoso del mercado, Mosquiteros Gladys ¿Tienes una refaccionaria? Ven con nosotros y encontrarás el mejor precio aquí en Autopartes Americanas Autopartes Americanas Somos importadores directos de fábrica Con los mejores precios del mercado en refacciones automotrices Visítanos en nuestra matriz Los Ángeles 31, cruza con Calza Independencia Y Dr. R. Michel, en Guadalajara, Jalisco Autopartes Americanas Automotriz Alcalá, mecánica en general Te ofrecemos la mejor calidad en la reparación de computadoras Fallas de sistema automáticas como eléctricas Motores, suspensiones, frenos, modificaciones Escaneo por computador actualizado Transmisiones hidráulicas y automáticas Afinaciones de motor y caja Contamos con seguro para tu vehículo Somos los especialistas en full y emisión Además, control de emisiones Aceptamos tarjetas de crédito Amplias instalaciones Personal altamente capacitado de las mejores escuelas Automotriz Alcalá Mercado de Carnes La Holandesa La mejor calidad, al mejor precio y servicio Trae para ti carne de la mejor selección Re, cerdo y pollo Además, deliciosas carnitas, gorditas, taco dorado Y chicharrón prensado botanero Visítanos en nuestras cuatro sucursales Una cerca de ti Santa Margarita, Oblato, Santa Fe y Arenales Tapatíos Mayoré y Menudeo Contamos con servicio a domicilio Recuerda, la carne más rica y fresca Solo la encontrarás en Mercado de Carnes La Holandesa Una cerca de ti Distribuidora y comercializadora El Negro Una tradición en Guadalajara Te esperamos en la calle 13 Mercado de Abastos Con el producto que tú necesitas al mejor precio Huevo, ahora ya tenemos marca la joya Alimento para mascotas, cereales, semillas, aceite y muchos productos más Recuerda, contamos con gran variedad en huevo De la mejor calidad al mejor precio Tenemos los mejores precios para la gente tapatía Te esperamos en distribuidora y comercializadora El Negro Una tradición en Guadalajara Llantas económicas, calidad al mejor precio Somos los número uno en rines y llantas de alta calidad Contamos con una gran variedad de las mejores marcas Facilidades de pagos con tarjetas participantes Te mejoramos cualquier precio Mayoreo y menudeo Llámanos, presupuestos sin compromiso 3618-7109 Llantas económicas Autopartes Americanas Te ofrece Venta de refacciones automotrices para todas las marcas Motores a gasolina y diésel Motor y clutch todas las marcas Nacionales importadas Además, venta de montajargas y refacciones de las marcas Nissan, Toyota y Max A los mejores precios Para más información, visita nuestra tienda en línea www.autopartesamericanas.amahuebs.com Te esperamos en Autopartes Americanas Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Carne más rica y fresca En mercado de carne holandesa Várate compadre La carne más rica y fresca En mercado de carne holandesa La gente que está paseándose Es tiempo de ir a los parques acuáticos, a los balnearios ¿Dónde compran su carne? Van a saber dónde la compran ¿Dónde compraron este chorizo y esta rachera marinada? Mercado de carne holandesa Con la carne más rica y fresca Ya lo sabes, te estamos esperando en nuestras cuatro En nuestras cuatro empresas Porque la carne más rica y fresca en mercado de carne es La holandesa Barata y marinada En la rachera, la rachera más rica marinada Es mercado de carne holandesa Y te estamos esperando en nuestros cuatro domicilios Oblatos Jadez 56 O Juan de Dios Roblado Arenales Tapatíos Tela Jumbulco en Santa Fe Y en nuestra matriz Santa Margarita Porque la carne más rica y fresca En mercado de carnes La holandesa Y nos vemos próximo viernes 1 de la tarde Sábado 10 de la mañana Y domingo 830 Por 8 Por 8 Por 8 TV Y nos vemos Desde comercializadora y distribuidora El Negro En la calle 13 En el mercado de la Que se está bien con el negro Sí señor Vamos Super Tortas Ahogadas Robles La magia de la torta ahogada Con la entrega a domicilio más rápida Llámanos 3618 7524 Celebrando su 36 aniversario Presenta México ¡Vámosle! ¡No pares! Mami, papi Yo soy luchador Papi, mami Yo soy luchador Mami, papi Yo soy luchador Papi, mami Yo soy luchador Lucho diariamente Al ir a la escuela Y todas las tardes Y con la tarea Papi, mami Yo soy luchador Mami, papi Yo soy luchador Papi, mami Yo soy luchador Mami, papi Yo soy luchador Lucho diariamente Si todos los días Hay cuando me mandan Si con las costillas Papi, mami Yo soy luchador Mami, papi Yo soy luchador Papi, mami Yo soy luchador Papi, mami Siempre lucharé Y cuando yo sea grande Los ayudaré Y cuando sean viejitos Yo los cuidaré Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Super Tortas Ahogadas Roberts La magia de la torta ahogada Te ofrece la torta ahogada con más carne Celebrando su 36 aniversario Presentó Mercado de Carnes La Holandesa En nuestras cuatro sucursales Oblato, Santa Fe, Arenales Tapatíos Y Santa Margarita La carne más rica y fresca Presentó Llantas económicas Con los mejores precios del país Con unidad móvil Y servicio a domicilio Presentó